hola a todos me llamo carlos mesa y estás viendo y escuchando el programa planeta fotográfico donde habitualmente hablamos de consejos y trucos del mundo audiovisual bueno quiero que veáis algo hay una maletita aquí una maletita de estas rígidas donde compré la misma para colocar algo un poquito delicado aquí dentro diréis y qué es lo que hay pues voy a ver si lo abro con vosotros para que veáis qué hay por aquí y entre cables y alguna otra cosita aquí dentro pues aquí lo veis en mi mano este cacharrito y diréis esto qué es y qué tiene que ver con el mundo audiovisual pues lo que estáis viendo es un mini pc un mini pc que cabe en la palma de mi mano un mini pc que tiene una serie de ranuras que lo iremos viendo por aquí para que sirven y que es una pantalla de 5,5 pulgadas que a su vez lleva en este grosor pues todo la placa base y todo lo necesario para que funcione como un mini pc y que es completamente táctil luego lo iremos viendo y además un táctil de los buenos porque hay táctiles de tres dedos y este sin embargo es de cinco dedos es decir es un táctil que permite hasta cinco dedos de forma simultánea encima de la pantalla o sea que es bastante bueno en sí y estos mini pc suelen pecar siempre de sobrecalentamiento bueno pues aquí vais a ver que hay unos orificios que son para ventilar y es que lleva un ventilador esta es la se llama high call 2 pro y el número de versión junto a lo del pro está dándonos a entender que bueno que es esa segunda versión que le añadieron esas opciones de ventilación pues para que disipe el calor lo mejor que pueda bueno pues como se utiliza esto en el mundo de la fotografía o en el mundo audiovisual bueno quedaos ahí porque creo que os va a gustar aquí tenéis este mini pc esta es la pantalla 5,5 pulgadas pero antes de arrancar la misma os quiero enseñar por aquí la cantidad de conexiones que lleva todas estas ranunitas son para disipar lo que es el calor aquí está el botón de encendido aquí está la típica conexión usb c este es el la salida del monitor hdmi aquí ya hay conectado pero bueno se puede desconectar algo dentro de lo que es este puerto usb 3.0 hay otro puerto usb 3.0 ya llevamos dos pero que por aquí por el lateral como podemos ver ahí hasta tres y este sería el que hace cuatro esto es una conexión ethernet de un gigabit rj 45 y aquí llevamos el conector o está puesto aquí el conector de corriente esto es el típico enchufe con conexión europea y aquí es donde debería si quiero conectarlo a la corriente que además se cargue lo que es la batería pues debería conectarlo aquí esto es un en cuanto a uno de los lados pero es que en el otro lado aquí tenemos hemos dicho los dos puertos usb aquí tenemos el puerto microsd y aquí como podéis ver hay una salida para de sonido no de entrada no lleva el micrófono sino que es una salida de monitorización del audio pero claro esta es la típica microsd si uno quiere una sd pues bueno aquí veis que ya ha conectado un usb a este adaptador que además también lleva las las cf por ejemplo y ya es un poquito antiguo pero vamos funciona bien que aquí lo puedo conectar que aquí veis que le puedo añadir una tarjeta sd y esta es una de las primeras cosas que le voy a dar de utilidad para que veáis ahora cuando arranque qué utilidad se le puede dar a este cacharrito vamos a arrancarlo ya está iniciando enseguida lo sabremos porque se queda por aquí el logotipo de american megatrends de la bios correspondiente y aunque no se vea muy bien que no hay porque hay creo que un poquito de exceso de luz bueno no importa lo que quiero es que veáis qué funcionalidad se le puede dar a este cacharrito está arrancando bien lo primero que me va a pedir es bueno la primera vez que se arranca lo que hay que hacer es configurarlo viene con el windows 11 pro preinstalado y entonces bueno lo tenéis que configurar y le va a dar lo siguiente siguiente y si tienes una red wifi en fin todas estas cosas que todos ya hemos hecho en más de una ocasión bueno aquí me está pidiendo que lo voy a sacar de aquí para que nadie vea cuál es la contraseña que le voy a poner vale ya está he puesto la contraseña de inicio y aquí veis lo que os decía hay una típica pantalla de windows 11 pero bueno para que veáis que es completamente táctil lo que voy a hacer es ir dándole aquí para que verlo para que lo veáis y me voy a intentar acercar y darle aquí a ajustes porque le daba al panel de control lo que voy a hacer es una cosa creo que le he dado las cuantas veces no lo voy a hacer es lo siguiente voy a encender este mini ratón si es que no está encendido hasta aquí vale y ahora me aclaró un poquito más porque mis dedos son demasiado gigantes para este mini pc y entonces en el apartado sistema y abajo voy a hacer para que lo veáis lo que estoy haciendo aquí la información aquí vais a ver de qué equipo estamos hablando estamos hablando de un intercelerón para que le he dado inconscientemente al botón de standby estas cosas pueden suceder hay un teclado virtual que no lo habéis visto pero hay teclado virtual porque uno puede conectar un teclado por bluetooth pero que también lleva teclado virtual bueno que es un intercelerón de hasta 2 gigahercios 4 núcleos aquí nos pone un a ver si lo leo bien un 50 95 celerón por lo tanto un intercelerón eso quiere decir que tiene sus limitaciones yo por ejemplo lo utilizaría para editar fotografías pero no para editar vídeo porque si me sobra ram y seguramente podré editar vídeos cortos pero si me voy a hacer cosas que ya tengan un cierto tratamiento pues el intercelerón se me va a quedar corto y aparte la tarjeta gráfica es una tarjeta gráfica integrada con lo cual la tiene que compartir con el sistema y bueno pues estas son las limitaciones pero son 16 gigas de ram más que suficiente para editar por ejemplo fotografía y hay 256 gigas de ram en lo que es el disco sólido emmc que si lo abriera y le quitará estas estos soportes aquí hay unos tornillos lo puedo abrir y entonces pues si lo abro puedo hacer ampliaciones y podría cambiarle la capacidad del disco y hacerlo pues muchísimo mayor hoy en día el precio de estas memorias de estado sólido es bastante asequible bien pero no es esto lo que quería mostraros sino por ejemplo lo de antes que si yo quiero colocarle aquí esto lo primero que veremos es que enseguida se va a abrir aquí una pantalla mira ya lo estáis viendo y aquí vamos a ver aquí esta misma por ejemplo va a permitir visualizar fotografías es decir aunque es una pantalla de 5,5 pulgadas siempre es un poquito más grande que traspasarlo un teléfono móvil a un celular a un smartphone o verlo desde la cámara y bueno pues aquí podéis coger esta foto inclusive desde aquí como esto es el fase viver le puedes poner cualquier programita si tú quieres editar esta fotografía de este cualquier programa de estos pues bueno puedes editar la foto en cuestión o sea que puedo editar las fotos vale ya tenemos una primera función para este cacharrito porque es un cacharrito portátil es un cacharrito que está funcionando si la batería que la batería la tengo por aquí perdón sin la corriente la tengo por aquí sino que está trabajando al 100% la batería eso quiere decir que yo puedo coger como fotógrafo visualizar las fotos editar las un poquito enviarlas porque se permite conectar ambiente wifi a donde sea y navegar y hacer lo oportuno pero mirad aquí tengo un disco una memoria de estas externas un disco duro ssd este es de un terabyte no perdón este es de 512 por aquí lo dice 512 pensaba que era la versión de un terabyte que también la tengo por ahí y ahora mismo se lo acoplo aquí y tachan me puedo ir haciendo copias de seguridad es decir puedo traspasar el contenido del de lo que es la tarjeta sd directamente a este disco duro que estáis viendo aquí a este disco de estado sólido aquí o si quise si queréis también lo podéis traspasar directamente a estos 256 gb que no es que sean muchos pero bueno te deja hacer ahí tus copias de seguridad y además si lo tienes sincronizado con google fotos o con amazon fotos pues se van haciendo esas copias de seguridad de forma instantánea que sabes que son programas de estos 100% gratuitos no como son 256 gb no le instaléis muchas cosas dejad que vaya limpito no con el windows 11 y con algún programa como éste que os acabo de mostrar que es un programa que me permite visualizar las fotos y también editarlas un poquito este o cualquier otro editor como si le queréis meter luminar neo adobe la guerra un captor guanto esto sólo va a tragar por qué digamos que se puede trabajar con este tipo de procesador y con estas y con esta rama vale pero tengo por aquí otra posible función por si os interesa sabes que bueno pues puede uno hacerse sus conexiones puedes hacer una videoconferencia aquí luego os lo enseño la parte del final pero para que os hagáis una idea el tamaño a ver si lo hago para que lo podáis ver el tamaño de la webcam que está grabando esto es una obs bot 2 y el tamaño es este es que no tiene más una webcam que es completamente portátil que como funciona por usb no requiere de alimentación externa sino que la alimenta este propio mini pc así que nada que podéis hacer videoconferencias pero es que con estas camaritas también las puedes acoplar aquí hacer transmisiones en directo porque este programa menicam no deja de ser un obs un obs estudio que permite hacer transmisiones en en directo o videoconferencias de forma simultánea con dos con tres con cuatro personas con las que hagan falta inclusive si quiero hacer transmisiones en directo aquí lo que puedo hacer es coger mi cámara y como mi cámara lleva salida hdmi pues con uno de estos adaptadores que no sé si tengo por aquí alguno ahora para que lo podáis ver voy a intentar mirar pero no veo ahora ninguno bueno sí que tengo por aquí algo que ya os haría un vídeo otro día que es uno de estos una de estas capturadoras que lo que haces es que esto mismo lo acoplas directamente desde este este usb c aquí a este cacharrito y aquí le puedes poner hasta 33 cámaras para que bueno puedas hacer una una transmisión y entonces desde aquí vas controlando a ver si lo pongo para que se vea desde aquí vais controlando que pasa de cámara 1 cámara 2 cámara 3 ya de también una review de este cacharrito no pero bueno que puedes ir trasteando si tienes hasta dos cámaras hace falta que sean tres y si quieres hacer una transmisión a través de esta especie de obs pues bueno puedes hacer una 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 transmisión de este las cámaras de este estas mirrorless pequeñitas que te llevas contigo a cualquier parte o con esta webcam mismo que con la que estoy haciendo ahora esta grabación de modo que esta es otra función la función de poder utilizar este cacharrito para hacer transmisiones en directo pero cada uno las posibilidades que quiera fijaos que además ahora mismo está monitoreando que le llega la señal de desde el micrófono por aquí incorporado creo que lleva un micrófono no de estos externos pero si un micrófono incorporado y aquí algún agujerito y entonces este agujerito es el del micrófono propiamente dicho de modo que estaría grabando inclusive desde la pantalla no estaría grabando aquí el audio como se puede como se puede ver bueno pues que cada uno le añade la funcionalidad que quiera estamos hablando de un windows 11 pro en definitiva o sea que cualquier funcionalidad que tengas en un equipo de mayor tamaño también la tienes aquí solo que tienes que pensar en qué características le puedes dar dentro de la portabilidad que tiene y de las limitaciones estamos hablando también de un cacharrito que que bueno que no deja de ser un intel celler aunque no es un procesador de de 12 núcleos no en fin y luego ya para ir finalizando pues nada como podéis ver en cualquier momento le podemos dar por aquí lo apagaríamos y se acabó bueno os paso ahora las conclusiones finales también lo veréis de este de este otra cámara y así pues os podéis hacer una idea de cómo es este mini pc y que no se me olvide en la caja de descripción de este vídeo os dejaré el enlace que será un enlace aliexpress ahora os lo explico para poderlo comprar y adquirir vayamos a ese apartado final lo voy a volver otra vez a conmigo y así lo volvéis a ver aquí está veis qué maravilla el hecho de que puedas tener en algo tan pequeñito un cacharrito como éste vamos a ver lo voy a iniciar de nuevo y así inclusive lo veis por si no ha quedado bien desde esta pantalla vale fijaos que ha arrancado y además un teclado virtual porque si necesitas teclear te aparece un teclado virtual con lo cual no te es necesario teclado de de ningún tipo aunque si le quieres poner un teclado por bluetooth se le pone que yo tengo uno por ahí que también va muy bien bueno como os decía aquí está todo lo que es la configuración bueno lo que es las características de este cacharrito y mientras os lo voy enseñando por aquí os voy comentando algo este mini pc que le puedes dar todas esas funciones que a ti se te ocurran como si es edición de de fotografía como hemos hablado o cualquier otra función que tú quieras darle o como copias de seguridad sobre todo cuando vas de viaje porque fíjate que no lo estoy conectando a la corriente que es plenamente portátil bueno pues lo vais a encontrar en aliexpress inconvenientes de aliexpress para que lo tengáis en consideración porque no está a la venta en españa y en algunos otros países de habla hispana como que tampoco bueno pues el inconveniente que lo vais a encontrar habitualmente sin iva ahora veo que ya algo le han puesto el iva por una sencilla cuestión cada vez que llegaba aquí a españa todo lo que sean pedidos superiores a 150 euros se detienen en la frontera en la aduana ellos mismos ya miran a ver cuál es el precio y te lo van a parar allí hasta que no pagues el iva correspondiente no te lo van a no te lo van a entregar y entonces bueno te va a llegar una notificación de correos diciendo que le das permiso a correos para que se encarguen ellos de la tramitación del iva y al final es un proceso muy muy lento yo si pudiera lo que haría sería porque además es un engorro porque si no sabes bien bien cómo funcionan estas cosas online te vas a encontrar con que te van a pedir una factura en aliexpress precisamente facturas no hay hay albaranes bueno lo puedes enviar al albarán no va a ocurrir nada pero imagínate que hay alguien en la aduana que se pone un poco borde y al final vas a tener problemas porque te va a decir que sin factura no te lo van a entregar no bien el caso es que lo mejor sería que lo compraréis porque ya sabéis que dentro aliexpress tenéis diversos proveedores se lo compraréis a alguien que bueno que os lo facturará con el iva incluido para que llegara ya con la correspondiente factura de iva a españa seguramente lo que van a hacer ellos es tramitarlo a través de alemania y bueno ellos se van a encargar de acuerdo pero en este caso os va a salir en torno a unos de entre 260 a 300 euros aproximadamente hablo de esta versión de 16 gigas de ram y bueno ese es el inconveniente que pudiera ver voy a aprovechar ya que estamos y mientras hablamos se había hablado de esta camarita de la obs bot med 2 de la cual haré alguna revión no hay inconveniente pero fijaos el tamaño pequeñita como os decía si es que te la puedes llevar los dos te los puedes llevar por ahí de viaje y ya tienes una webcam en condiciones y además con el mini ratón no sé o sea es que todo es muy 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 pequeñito muy transportable de modo que vamos que es que te lo recomiendo al 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 100% bueno cada uno sabrá dentro del mundo audiovisual cómo le puede sacar partido a esto lo dicho edición de fotos y edición de vídeo no yo no lo utilizaría para editar vídeos se puede dar vídeos y se puede editar vídeos muy largos con una tarjeta de vídeo integrada como la que lleva este intel celeron se puede pero va a ir al cabo un rato lento y muy lento antes de finalizar deciros que este canal ya ha llegado a los 3060 suscriptores y que además hemos alcanzado esas 4000 horas de reproducción anuales con lo cual youtube ya nos tiene en consideración y nos considera un canal de cierto recorrido y por lo tanto ya monetiza y por lo tanto ya no se sube dentro del algoritmo de búsqueda pero aún así pues si veis que este vídeo aunque quizá no tenga una calidad de impresionante porque a la hora de verlo no lo hemos visto todo muy bien porque está todo muy pequeñito bueno disculpad los medios con los que uno cuenta los medios son los que tengo aquí en este despacho tan pequeñito hago lo que puedo y pero bueno en definitiva yo creo que ha quedado bastante claro para qué puede servir un mini pc como este que era lo verdaderamente importante más allá de lo que se pueda ver aquí en en esta pantalla completamente táctil y lo que voy a hacer es apagar lo que antes no lo he hecho apagando equipo y además lo puedo tocar que está bien que no se recalienta como le sucede a otros mini pc sé que había una versión del high goal la 1 que todo el mundo se quejaba de que se calentaba y ésta os puedo decir que no que ésta funciona muy bien y que no tiene ningún tipo de sobrecalentamiento veis ya está apagado por lo tanto si os ha gustado el vídeo darle un like si queréis suscribiros es la primera vez que pasáis por aquí pues suscribiros y nada antes de acabar este vídeo del día de hoy deciros que bueno dos cosas más no la primera que si pasáis por amazon y queréis buscar sois usuarios de iphone queréis buscar mi libro fotografía y vídeo con tu iphone pues ahí lo tenéis es un libro que todavía voy a tener que añadirle nuevas cosas porque acaba de salir la versión ios 18.1 que lleva esta opción de la fotografía espacial que la quiero incluir dentro de una de las modificaciones del libro a la parte de añadirle nuevas fotos de acompañamiento a este libro con lo cual el libro como está funcionando muy bien nada no tengo ningún inconveniente en perder las horas que haga falta para sacar una tercera edición y hacerle más modificaciones si cabe no y además es el libro más vendido dentro del mundo de ensayo de fotografía dentro de amazon y luego aquellos que queráis pasados por iba a decir la página de la asociación fotográfica pero ahora ya tenemos un enlace directo mira si escribís http dos puntos barra barra club foto punto org en vuestro navegador os aparece nuestro grupo de whatsapp completamente gratuito y donde vas a poder participar en esta comunidad de diversos grupos uno de biografía fotografía fotos para compartir etcétera no vuelvo a recordar club foto punto org no pongáis https por favor es una es un redireccionamiento por lo tanto vais a tener que poner sencillamente http si la s dos puntos barra barra club foto punto org y os salta directamente a nuestra comunidad de whatsapp y os estaremos esperando allí ya somos más de 500 miembros para poder compartir lo que tanto nos gusta no esta afición por el mundo audiovisual de la fotografía y el vídeo pues nada más por mi parte te espero de nuevo la semana que viene hasta pronto finalizamos este podcast de la asociación fotográfica planeta insólito y 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